hola qué tal cómo está mi gente de todas las redes sociales que nos siguen del doctor del crédito de todo facebook instagram tik tok etcétera le mandamos un cordial saludo y pues bueno pues en esta tarde estamos entregando este precioso vehículo a un cliente que vino y dijo bueno carlos de un vehículo urgente porque pasaba unas situaciones fuera de mis manos y pues bueno que le podemos ayudar a conseguir su vehículo y que nos platique qué tal cómo fue su experiencia qué tal señor cómo es cuál es su nombre mi nombre es david lópez sobre toda la experiencia fue muy buena encontré lo que andaba buscando la verdad y aún muy buen presto también le ayudamos para conseguir el historial de la aprobación de crédito el proceso no no pues muchas gracias muchas gracias gracias por confiar en nosotros qué consejo le daría usted a esas personas que andan presentó compró vehículo y nos están viendo en este momento que les diré usted bueno que se vengan aquí que prueben que hay muchas opciones también para construir un crédito la verdad es muy buena opción también hay que empezar por ahí y aquí es una buena opción excelente no pues muchísimas gracias dios me lo bendiga y pues bueno las personas que nos están viendo ya saben estamos localizados en el 19 75 de eglinton avenue vengan a visitarnos para que les podamos ayudar a que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible tenemos vehículos de todos los presupuestos de todos los tamaños así de que para que ustedes vengan podemos ayudarles a que salgan manejando su vehículo lo más pronto pues lo más pronto posible muchas gracias los espero pronto y que dios me los bendiga